Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este nuevo video sobre la lección divina o lectura orante de la palabra, a estos momentos de experiencia de oración con la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite compartir en torno a la mesa de su palabra. Espero que hayan pasado unas felices Pascuas de Resurrección, gozosos con esta victoria de Cristo sobre la muerte. Estamos hoy alegres nosotros los cristianos, luego de haber vivido este tríodo pascual con nuestro Señor en este domingo de Resurrección. Estamos alegres y gozosos por esa gran victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Para aquellos que nos visitan por primera vez en el canal y están escuchando este video, les quiero acotar que abajo en la casilla de descripciones les estoy dejando el enlace para entrar al curso completo del lección divina que estamos ofreciendo en el canal totalmente gratuito. Así que aprovechalo porque Pascua es un momento de encuentro con la palabra. Jesús nos invita a encontrarnos con él a través de esta maravillosa herramienta, de esta maravillosa fuente de vida que nos ha dejado nuestro Señor, que es su palabra. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo encomendándonos a él. Vamos a orar juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a abrir tu Biblia. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Leemos. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ahora vamos a comenzar nuestro primer paso de la lección divina, que es escudriñar la palabra, descubrir qué dice el texto, haciendo un repaso breve de los versículos. Paso a paso iremos releyendo un poco lo que nos cuenta el texto. Y estamos ya en la Pascua. El evangelio de hoy describe la experiencia de resurrección de los, en este caso, de las discípulas de Jesús. Al comienzo de su evangelio, al presentar a Jesús, Mateo había dicho que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Eso nos lo dice Mateo en el capítulo 1, específicamente en el versículo 23. Ahora, al final, Él comunica y amplía la misma certeza de fe, pues proclama que Jesús resucitó. Y ya estamos hablando de el capítulo 28 de San Mateo, en su versículo 6. Y también nos dice que estará siempre con nosotros, hasta el final de los tiempos. Eso nos lo dice ya en el versículo 20, ¿verdad? En las contradicciones de la vida, esta verdad es muchas veces contestada. No faltan las oposiciones. Los enemigos, los jefes de los judíos, se defienden contra la buena nueva de la resurrección y mandan decir que el cuerpo fue robado por los discípulos. Todo esto acontece hoy. Por un lado, el esfuerzo de tanta buena gente para vivir y testimoniar la resurrección, y por otro lado, tanta gente mala que combate la resurrección y la vida. En el Evangelio de San Mateo, la verdad de la resurrección de Jesús se cuenta a través de un lenguaje simbólico que revela el sentido escondido de los acontecimientos. Mateo habla de un temblor de tierra, de relámpagos y ángeles que anuncian la victoria de Jesús sobre la muerte. Eso lo encontramos en el capítulo 28, versículos del 2 al 4. En el lenguaje apocalíptico, muy común en aquella época para anunciar que finalmente el mundo fue transformado por el poder de Dios, se realizó la esperanza de los pobres que reafirmaron su fe. Él está vivo en medio de nosotros. Vemos en el versículo 8, que es el primer versículo que estamos analizando el día de hoy en esta lección, la alegría de la resurrección. Esa alegría vence el miedo. En la madrugada del domingo, el primer día de la semana, dos mujeres fueron al sepulcro, María Magdalena y María de Santiago, llamada la Otra María. De repente, la tierra tembló y el ángel apareció como un relámpago. Los guardas que estaban vigilando el túmulo se desmayaron. Las mujeres se quedaron con miedo, pero el ángel las reanimó, anunciando la victoria de Jesús sobre la muerte y enviándolas a que reunieran a los discípulos de Jesús en Galilea. Y en Galilea ellas podrán verle de nuevo. Allí, donde todo empezó, acontecerá la gran revelación del resucitado. La alegría de la resurrección comienza a vencer el miedo. Se inicia el anuncio de la vida y de la resurrección. Pasemos al versículo 9 y 10. La aparición de Jesús a las mujeres. Las mujeres salen corriendo, se sienten habitadas por una mezcla de miedo y de alegría, sentimientos propios de quien hace una profunda experiencia del misterio de Dios. De repente, Jesús mismo va a su encuentro y dice, ¡alégrense! Ellas se postran y lo adoran. Es la postura de quien cree y acoge la presencia de Dios, aunque sorprende y supera la capacidad humana de comprensión. Ahora Jesús mismo da la orden de reunir a los hermanos en Galilea y les dice, Sigamos con el versículo 11 hasta el 15 y vemos la astucia de los enemigos de la buena noticia. La misma oposición que Jesús encontró en vida aparece ahora después de su resurrección. Los jefes de los sacerdotes se reunieron y dieron dinero a los guardias. Tienen que apoyar la mentira de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y se inventaron algo sobre la resurrección. Los jefes rechazan y luchan contra la buena nueva de la resurrección. Prefieren creer que todo fue una invención de los discípulos de Jesús. El significado del testimonio de las mujeres. Esto es muy importante. ¿Qué gran simbolismo nos encierra esta lectura con ese testimonio de las mujeres? La presencia de las mujeres en la muerte, en el entierro y en la resurrección de Jesús es significativa. Ellas testimoniaron la muerte de Jesús. Y en el momento del entierro se quedaron sentadas ante el sepulcro y por tanto pudieron decir cuál era el lugar donde fue colocado el cuerpo de Jesús. Ahora, el domingo de madrugada, están de nuevo allí. Saben que aquel sepulcro vacío es realmente el sepulcro de Jesús. A ellas le constaba porque habían sido testigos de que el cuerpo de Jesús había sido colocado allí. La profunda experiencia de la muerte y de la resurrección que hicieron les transformara la vida. Ellas mismas resucitarán y se volverán testigos cualificados en las comunidades cristianas. Por eso reciben la orden de anunciar Jesús está vivo. Él resucitó. Ese primer encuentro con el resucitado hace que ellas resuciten y pierdan el miedo y salgan gozosas a anunciar está vivo. Bien, ahora entremos a la segunda parte del Alexio. Que es la meditación. Entender cuál es el mensaje. Descubrir cuál es el mensaje para mí, para ti y para todos en este pasaje bíblico. Y puedo compartirles algunas preguntas que yo también me hacía al analizar este texto. Una de las preguntas es cuál es mi experiencia de la resurrección en mi vida. ¿He tenido alguna experiencia de la resurrección de Cristo en mi vida? ¿Experiencia de que Jesús está vivo, realmente presente? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Tráela a tu mente y a tu corazón. Revívela. Descubre lo que ha querido hacer el Señor con esa experiencia que has tenido. Otra pregunta que yo me hacía es ¿Existe en mí alguna fuerza que trata de combatir esa experiencia de la resurrección? ¿Hay algún rechazo en mí sobre esa experiencia de la resurrección? ¿O creo profundamente que Jesús está resucitado? ¿Todavía tengo dudas? ¿Todavía no me puedo explicar cómo puede suceder eso cuando sé que mi mente no puede explicar el misterio de Dios? La resurrección es un gran misterio hermanos y hermanas y ese misterio no puede ser explicado ni por la ciencia ni por la inteligencia humana. Dios no cabe en nuestra inteligencia. Solo se muestra con todo su poder a los humildes y sencillos de corazón. A los que no nos damos alarde de que sabemos mucho y todo lo podemos explicar con nuestra inteligencia con nuestra ciencia. Dios se nos muestra. ¿Cómo reacciono yo cuando Dios se me muestra? ¿Aún tengo dudas? ¿Aún me pregunto cómo puede ser esto? Y otra de las preguntas podría ser ¿Cuál es hoy la misión de mi comunidad parroquial, de mi comunidad de oración, de mi comunidad cristiana como discípulos y discípulas de Jesús? ¿Cuál es nuestra misión? ¿La he descubierto? ¿La conozco? Y si no la conocemos y no la hemos descubierto preguntemos al Señor ¿Cuál es la misión? A estas mujeres el Señor les dijo vayan y digan Jesús está vivo espérenme allá porque allá me van a ver. Ellas fueron mensajeras. ¿Cuál es nuestra misión hoy? ¿Será que el Señor nos está invitando a salir a anunciar que Él está vivo? Porque yo he experimentado realmente esa presencia ¿Cómo has vivido este domingo de resurrección? ¿Cuál fue tu experiencia en esa misa de la vigilia pascual? Y por último ¿De dónde puedo sacar fuerzas y valor para cumplir la misión que hoy el Señor me está pidiendo? Salir a anunciar ¿De dónde puedo sacar esa fuerza? Bien y dejándote esas preguntas para tu propia meditación personal te voy a invitar ahora que cerremos esta lección divina con una oración final orándole a nuestro Señor poniéndonos en sus manos porque esta obra es de Él no es nuestra Él solamente nos envía y nosotros somos mensajeros pero para eso necesita movernos y tocarnos el corazón y dejarnos tocar por Él te invito a orar si gustas puedes cerrar tus ojos y vamos a sentirnos en la presencia del Señor donde dos o más están reunidos en su nombre y lo invocan allí está Él y aquí está nuestro Señor escuchándonos porque hay más de un corazón con el deseo de de hacer oración a través de su palabra María Magdalena iba en compañía de las piadosas mujeres donde se dirigía con ese paso acelerado iban al sepulcro y llegan a Él y de ahí que la tierra tiembla se abre el sepulcro y aparece un ángel Jesús ya no está allí ha resucitado como había dicho Él lo prometió ha resucitado y buscan un muerto y Él está vivo Señor enos aquí a tus pies oh Jesús mío también yo te veo resucitado has resucitado y no morirás ya más eres feliz para siempre ya nunca se cernerá sobre ti la sombra del sufrimiento estás asentado de forma inremovible en la más alta felicidad oh Dios mío también yo soy feliz porque tú eres feliz sin duda yo deseo ser feliz y estar un día contigo en el cielo pero existe oh Dios mío algo que vale más que mi felicidad y es la tuya la felicidad del cielo consiste en amarte y contemplarte bienaventurado en tu resurrección y en tu felicidad Señor en esa felicidad eterna yo poseo una fuente de felicidad inexhausta que nadie me podrá quitar yo poseo para la eternidad lo que constituye mi felicidad un bien que sobrepasa a todo el más grande deseo de mi vida lo que constituye la sustancia de la felicidad de los ángeles y de los santos lo que hará de mi vida un cielo pero todo esto con la sola y única condición de amarte Señor que hoy pueda compartir esta alegría de tu resurrección junto a tu madre la virgen santísima que también hoy es la que se alegra alégrate o llena de gracia porque es el Señor nuestro Señor ha resucitado gracias Señor gracias por tu resurrección bendito y alabado seas amén bien queridos hermanos y hermanas hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy felices por el triunfo del Señor por esta triunfal resurrección que nos hace sentir dichosos y alegres he estado con ustedes su hermana y amiga Estefania Balota les recuerdo apoyar al canal suscribiéndose comentando compartiendo y regalándonos un me gusta los dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y les digo hasta el próximo vídeo si así Dios lo permite feliz día Gracias.